Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren super super bien Este día vamos a hacer este hermoso peinado con trenza, esta es la trenza holandesa doble de lado a lado Pero en esta ocasión la vamos a acompañar con unos lindos moños en la parte de atrás Así que vamos a ver cuál es el procedimiento para este hermoso acabado Para esto voy a dividir mi cabello en dos partes, dos partes iguales Ahora en dirección de la coronilla hasta la ceja voy a sacar una sección Y esta sección chicas la vamos a hacer un moñito y la vamos a separar Vamos a trabajar con la sección de la parte de atrás y esto para trabajar tranquilamente Y que no se nos vayan a involucrar dichos mechoncitos que no queremos involucrar Una vez listo vamos a colocar nuestra colita y este mechón yo lo voy a dividir en dos Y aquí hermosas vamos a hacer un enrolladito, esto es para hacer un moño Como les he mencionado en otros vídeos este tips a mí me funciona para que el enrollado me dure por más tiempo Pero si tú te conoces otra forma con el que hace tus moñitos pues eso estaría muy bien Aquí en conclusión es enrollar este cabello Una vez lo tenemos listo vamos a trabajar con el cabello de la parte del frente Este lo vamos a remojar, lo vamos a estilizar y lo vamos a peinar muy pero muy bien Ahora voy a tomar una sección de esta esquinita, un mechón bastante pequeño Este mechón lo voy a dividir en tres partes iguales Una vez listo voy a tomar este mechón por acá y este por acá Y así sucesivamente voy a dar dos vueltas antes de agregar mi primera sección de cabello Ahora sí voy a tomar una pequeña sección y la agrego a este mechón Tomamos el mechón de arriba, sostenemos este mechón del centro Y es al que le vamos a agregar esta sección de cabello Tomamos mechón de arriba, un leve giro por debajo Y aquí tomamos una sección y la agregamos Tomamos nuevamente mechón de arriba y tomamos mechón del centro Recuerden que a este también le vamos a ir agregando cabello Estas secciones hermosas tienen que ir bastante pequeñas Ya que como pueden ver el inicio de nuestra trenza tiene que ir bien definido Ok chicas lo vamos a ver bien Con estos dos dedos los meto por esta parte y tomo mechón del lado izquierdo Que es al mechón que le vamos a agregar cabello Tomamos mechón del centro con un leve giro por debajo Y siempre utilizando esos dos dedos es el mechón que vamos a ir alimentando hermosas ¡Suscríbete al canal! Esta es ya la última vuelta hermosas Así que vamos a agregar ya cabello de este lado Y en este lado como pueden ver tengo esto Entonces lo vamos a repartir en dos y agregamos este mechón Lo mismo vamos a hacer ya con esta última parte Lo que sobró lo vamos a agregar Lo acomodamos muy pero muy bien ¡Y listo! Entonces aquí lo que vamos a hacer es terminar esta trencita En la trenza básica de tres cabos que todos sabemos hacer Así de lindo nos ha quedado nuestro trenzado Ahora lo que vamos a hacer es colocarla alrededor de nuestro moño principal que hicimos de primero Así que lo vamos a ajustar con unos ganchitos andinos Y así lo vamos a hacer de poco a poquito Enrollándola con mucha mucha paciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno hermosas Este fue el video con trenza de este día Bendiciones a todas